No se desnuchaba, vente cuando me limpiara de esta vida que se va a dar. Trasnochando como así, verdad que tú sabes, no quisiera repetir que anoche te encontré. Todo, todo lo perdí, solo de esas conservé, esa foto que está aquí. Y que ya no quiero ver, porque todo lo sabes. Y ahora cuando venís, esa foto la tirás, la guardas o la rompes, para que no podamos hacer lo que querés. No la quiero yo ni pensando que ya fue. Siempre será, en mis notas de fuego, tus palabras de consuelo, al diar a ti, por el lado. Fato Muere. Nene, ¿esto acá? El hotel del Ville